Palabras de alegría y esperanza es el quinto domingo de cuaresma del año C y la lectura es de Juan capítulo 8 1 al 11 y el comentario es del padre Fernando Armelini Un buen domingo para todos El texto angélico sobre la adúltera que leemos hoy tiene una historia muy interesante No aparece en la mayor parte de los manuscritos antiguos de la Biblia y fue introducido en los evangelios después de 200 años ¿Por qué durante los dos primeros siglos de la iglesia se trató de dejar de lado este episodio? Y la razón es que tiene una frase pronunciada por Jesús a la adúltera que es un poco incriminatoria Yo no te condeno, dice Jesús Y San Agustín tiene una interpretación un poco desdeñosa Decía que algunos fieles de poca fe, o mejor aún, los enemigos de la verdadera fe Consideraban que la aceptación de parte del Señor por la pecadora Daba el permiso de impunidad a sus mujeres O sea, en palabras sencillas, los maridos, los padres y los responsables de la comunidad Habrían pensado que la frase pronunciada por Jesús Yo no te condeno Podría ser mal interpretada Por tanto, mejor ignorar este episodio Y de hecho permaneció fuera de los evangelios durante 200 años Pero la verdadera razón no es la de San Agustín Lo que pasó fue que en los primeros siglos La iglesia había adoptado una pastoral muy rígida con los pecadores Era poco misericordiosa, era severa ¿Y por qué? Es que el número de cristianos había aumentado mucho Así se piensa que en Roma había un millón de habitantes Y cristianos eran unos 30.000 Y sabemos que cuando aumenta el número Poco a poco disminuye la calidad Y entró un laxismo que llevaba a justificar todos los comportamientos Todo estaba bien, todo estaba permitido Y el pecado grave cometido después del bautismo No era un hecho excepcional Sino que se tomaba a la ligera Y los líderes impusieron una pastoral muy exigente frente a los pecadores El que se extraviaba era expulsado de la comunidad Y a los que habían renegado de la fe y otros dos pecados Estos no se perdonaban Que son el renegar de la fe, el homicidio y el adulterio A estos se les negaba la reconciliación Naturalmente que algunos eran más comprensivos de la fragilidad humana Por ejemplo, el Papa Calixto Que tenía una práctica menos rigurosa, más evangélica Existía en el siglo IV Un manual para el clero Una especie de las constituciones apostólicas Recomendaban al obispo Que con el trato a los pecadores Que siguieran el ejemplo de Jesús Lo que Jesús había hecho con la mujer pecadora A la adúltera Que los ancianos habían traído a la presencia de Jesús Por entonces la tendencia era aún la rigorista Y conocemos el nombre de quienes la sostenían Tertuliano, Hipólito de Roma Hacia la mitad del siglo II Se dieron cuenta que siguiendo este trato riguroso La mayoría eran excluidos de la comunidad Entonces se llegó a conceder el perdón A los que pecaban gravemente Pero una sola vez en la vida A los que volvían a caer Solo les restaba guardar el severo juicio de Dios Bien, este es el contexto La razón por la que se introduce Este episodio en el Evangelio Tardíamente Este texto sospechoso fue dando vueltas Hasta que encontró su puesto En el Evangelio de Juan Que es donde se encuentra ahora Pero el texto no es de Juan Hoy los biblistas están de acuerdo Que este episodio ha sido tomado del Evangelio de Lucas Lo quitaron del Evangelio de Lucas Lucas fue dando vuelta En varios manuscritos Y finalmente acabó En el Evangelio de Juan Pero claramente fuera de lugar Los biblistas coinciden Que ha sido tomado del final del Evangelio de Lucas Del capítulo 21 Este es el lugar Donde corresponde poner este relato Escuchemos Cómo viene introducido Jesús se dirigió Al monte de los olivos Por la mañana Volvió al templo Todo el mundo Acudía a él Y sentado Los instruía El contexto en que Lucas puso este episodio Es durante la última parte De la vida pública de Jesús Estamos vecinos a la Pascua Y Lucas introduce este episodio Diciendo que Jesús Durante la noche Pernoctaba Al aire libre En el monte de los olivos Y por la mañana Se dirigía al templo Y toda la gente Acudía a él Luego El Evangelio de Lucas Continuaba con el relato De nuestro episodio Con todo También en el Evangelio de Juan Se dice que Jesús Iba Al templo De mañana Por la mañana Tomemos nota de la hora Es el comienzo De un nuevo día Es una luz Nueva Que se dirige al templo Y Resplandecerá Y permitirá Descubrir Un aspecto Maravilloso Del rostro Del Dios De Jesús De Nazaret Luego El lugar En el templo Donde la gente Se dirige Para encontrar al Señor Donde se administraba La justicia Según los criterios De la Justicia Humana Es allí A donde llevan A la pecadora Pero no se indica Su nombre Representa La condición De la humanidad Entera Que ha sido Infiel al Señor Una humanidad Que piensa Encontrar La alegría La felicidad Lejos De Dios ¿Cómo ¿Cómo reacciona El Señor Frente a este Comportamiento De una humanidad Que no se fía De Él? Se aleja Para buscar la alegría Por caminos diversos A los que Él indica Lo que ocurre En este Encuentro Tiene Una importancia Decisiva Para comprender Cómo se comporta Dios Con aquellos Que prefieren Alejarse De Él Nosotros No podemos Buscar la respuesta Basados En nuestros Razonamientos Dios Ha venido A hacerse Ver en Jesús De Nazaret Ha venido A hablarnos Directamente Y ha dicho En qué consiste Su justicia Frente a un Caso Concreto En este Relato Tenemos Un Enfrentamiento Entre nuestra Justicia Y la Justicia De Dios La justicia Según la cual Frente a un Pecado La iglesia Primitiva Encontró Difícil Perdonar Veremos En este Relato La dificultad De aceptar Una manera Nueva De aceptar Aquellos Que se Equivocan A los Que cometen Errores Escuchemos El relato Los Para poner Para ponerlo A prueba Para tener De qué Acusarlo La Adultera Que le presentan A Jesús Debió ser Una quinceañera Como podemos Saber Más o menos La edad Que tenía Pues Porque dicen Que debe ser Apedreada Esto significa Que Aún No había Ido A vivir Con su Esposo Si hubiese Cometido Adulterio Viviendo ya Con su Marido Debía ser Estrangulada Por tanto Se trata De una Jovencita Inexperta Que es Descubierta Mientras Comete Este pecado Y La llevaron A Jesús Ella está Turbada Espantada Sabe Que existe La pena De muerte Para quien Comete Este pecado En realidad No tendría Que tener Miedo Porque Las mujeres No eran Apedreadas Ni Estranguladas Por el Adulterio Cuando La Torah Habla de Pena De muerte No quiere decir Que deben Ser Seguidas Era Solamente Para indicar La gravedad Del hecho En realidad La pena De muerte Es también Para el Que golpea Al padre O la madre O no cumplían Con la ley Del sábado Pero Estas leyes De muerte No se seguían Por estas Faltas Sabemos Que la pena Sirve Para definir La gravedad De un hecho Quizás Un pago De una multa O un par De años De cárcel En vez De la pena De muerte Pero existe Otra razón Por la que Esta mujer No debe Tener miedo En realidad No era ella La verdadera Acusada Sino Sino Un pretexto Para después Condenar A Jesús Esta gente Que tenía en mente Su justicia Esa lógica Según los criterios Humanos Que el que hace el mal Tiene que pagarlo Esa gente No aceptaba La nueva justicia Que Jesús Estaba introduciendo En el mundo Entonces De frente A este caso Concreto Tiene que aparecer Esta nueva justicia Que esos No soportan Y lo obligan A Jesús A que se Pronuncie O Toma parte De la pecadora Se pone de parte De la pecadora Por tanto Contra la Torah O sigue Como deben ser Los criterios humanos La justicia De este mundo En este caso Debe Declararse Contra sus amigos Ya que era acusado Jesús De ser amigo De publicanos Y pecadores Es por eso Que traen delante De Jesús A esta mujer Es frente A este mal Que está Al centro De la atención Que salen A la luz Clara Y nítidamente Las dos Justicias Estemos muy atentos Porque la justicia De los escribas Y fariseos Es muy lógica Según los criterios Humanos Pero cuál es El peligro El peligro Es proyectar Esta justicia En Dios Y pensar Que Dios Es justo Cuando se comporta Según Nuestros criterios De justicia Y esto es Lo que aún Está pasando Hoy Cuando se predica A un Dios Que hace justicia Según Nuestros criterios Defendemos A este Dios Porque nos conviene Es nuestro ídolo Pero por fortuna Hoy Dios Se viene A hacerse ver Y nos muestra Cuál es Su justicia Este caso No es en realidad Problemático Porque se trata De algo Evidente Y el libro Del Levítico En el capítulo Veinte Afirma Que si uno Comete adulterio Con la mujer De su prójimo El adultero Y la adultera Deben morir Nosotros Estamos Inclinados A ejecutar Esa justicia Representada Por los escribas Y fariseos ¿Cómo se elimina El pecado? Bueno En aquel tiempo Rezando los salmos Que podían ser Los salmos Del pecador O en sustitución Ofreciendo un holocausto Al señor En el templo Por ejemplo Un cordero Por tanto La justicia Cuando Se realiza Cuando Se castiga Al culpable Hacerle comprender Que el mal hecho Hay que evitarlo Esta es la justicia Para hacerle comprender Que no Se debe hacer Sufrir al otro Tiene que sufrirlo El que lo cometió Para hacerle comprender Que no Debe matar Y aquí se llega Al ápice No se mata Con la pena De muerte Y así Comprende Que no Se debe matar Y el que Reacciona De esta manera Tiene de su parte La ley de Moisés Escrita Sobre piedra Y esta es también Nuestra manera De pensar Así Cuando decimos Que se ha hecho justicia No quiere decir Que ha sido Recuperado A la vida Al que se ha equivocado Al que ha hecho El mal Porque El castigo Castiga A la propia Persona Mucho más Que a los demás Entonces Si para nosotros Hacer justicia Consiste simplemente En castigar A hacer A esa persona Que ha hecho el mal Vuelvo a repetir Que el peligro Es de proyectar En Dios Esta justicia Y esto es Blanfemo ¿Tú qué dices? Ellos ya han hecho Justicia Han comprendido Que ha entrado En el mundo Una nueva justicia Que un día nuevo Amanecido Esta es la pregunta Con la que Pensaron Atrapar a Jesús No puede esquivar Esa pregunta Por tanto Dictas Jesús Tu condenación En realidad Le han ofrecido Para utilizar Un término deportivo Del fútbol Un pase Una Asistencia Para proyectar Un haz De luz Maravilloso Sobre el rostro De Dios Su respuesta Es inconfundible Su respuesta No es una palabra Sino un gesto Misterioso Jesús Se agachó Y con el dedo Se puso a escribir En el suelo Como insistían En sus preguntas Se incorporó Y les dijo El que no tenga pecado Tire La primera piedra De nuevo Se agachó Y seguía escribiendo En el suelo Los oyentes Se fueron retirando Uno a uno Empezando Por los más ancianos Hasta el último Jesús quedó Solo con la mujer Que permanecía Allí en el centro Jesús Se incorporó Y le dijo Mujer Mujer ¿Dónde están? Nadie Te ha condenado Ella respondió Nadie Señor Jesús le dijo Tampoco Yo te condeno Ve Y en adelante No peques más Extraña manera De responder A la pregunta Que le habían hecho Jesús Empieza a escribir En el suelo Quizás Nosotros Hubiésemos Comenzado A discutir Con ellos Discutir Sobre justicia Y también Hacerles ver A los escribas Sus Intenciones Malignas Les habríamos dicho Que está claro Que a ellos La mujer No les interesa Para nada Ustedes Lo hacen Para atraparme A mí Jesús No sigue Este camino Pero ¿Por qué? Tiene un doble Objetivo Jesús Salvar a la mujer Y también Salvar A sus acusadores Debe liberarlos De ese criterio De justicia Que tienen En mente Y que tienen Por justicia Algo que no tiene Nada que ver Con la justicia De Dios Deben Pasar De la justicia Humana A la justicia De Dios Y para ello Utiliza Una pedagogía Que es Extraordinariamente Eficaz Como veremos Ante todo Jesús Comprende Inmediatamente Que está Delante De un Grupo Y todos Nosotros Sabemos Cuál es la Ley del Grupo Son personas Que se Junta Y actúan En conjunto Y por tanto No se sienten Personalmente Responsables De lo que Hacen Si deciden Apedrear A alguien Nadie Se siente Responsable Lo vemos Cuando se Apedrea Con la lengua Con las mentiras Con las calumnias Que todos Dicen Pero Nadie Es responsable Lo que Jesús Debe hacer Con estas Personas A quienes Quiere salvar No solo Quiere salvar A la mujer Sino también A los Acusadores Es la De disolver El grupo Y hacerles Tomar Conciencia De lo que Están haciendo Este es El primer Significado Del silencio De Jesús Y de escribir En el suelo Porque mientras Escribe en tierra Hay silencio Y cuando Se hace silencio Alguien se detiene Y comienza A pensar Y escuchar A su propio Corazón Es como Si Jesús Le preguntase A cada uno Pregúntate ¿Por qué Viniste aquí Con esta mujer? ¿Qué buscas? ¿Qué es Lo que Te ha movido Traerla Aquí? Si piensas Bien Te avergonzarás Por lo que Has hecho No te Escondas En el grupo ¿Qué es ¿Qué es lo que Debió Haber Pasado En este Primer Momento De silencio? Pero Seguían Interrogándolo Para romper El silencio Algunos Algunos Seguramente Le dijo A Jesús Responde A esta Pregunta ¿Sí O no? Y Jesús Se incorporó Y les Dijo El que No tenga Pecado Tire La primera Piedra Esta es La manera Como Procede Jesús Uno Por uno No todos A la vez Después Del silencio Pueden Comenzar A tirar Piedras A la mujer Pero con Una Condición Luego De haber Reflexionado Y haberse Dado Cuenta Que el problema Es totalmente Ajeno A esta Mujer Y que Él No tiene Pecado Que es Puro Íntegro En tal Caso Comience A pedrar A la mujer Ponte Delante A tu Conciencia Y reflexionas Antes de A pedrar Y esto También se Aplica A las Piedras Lanzadas Con la Lengua Antes De hablar Aunque Sea De algo Real Piensa Reflexiona ¿Cuál es La razón Verdadera Para hablar Para tirar Esas Piedras ¿Estás Seguro Que estás Haciendo Una buena Acción Es Para hacer El bien A esa Persona Contra La cual Le arrojas Esas Piedras ¿Estás Seguro Que nadie Podrá tirarte Piedras A ti Hablar Mal De ti Y Jesús Se inclina De nuevo Para escribir En la Tierra El hecho Se menciona Por segunda Vez Quiere decir Que es Importante ¿Qué Significado Le quiere Dar Jesús A este Gesto La opinión Que se Contaba Desde Tiempo De San Jerónimo Y que Recuerdo También Me la Contaron A mí Cuando De pequeño Estaba En la Catequesis Es que Jesús Se había Puesto A escribir Los pecados De los Acusadores Y cuando Cada Uno Veía Sus Pecados Escritos En el Suelo Se Alejaba Por Vergüenza Esta Explicación No Tiene Ningún Sentido Y por Otro Lado No Creo Que a Ustedes Les Agrade Ver A un Jesús Que Quiere Avergonzar Públicamente A sus Acusadores De Ninguna Manera Esta Explicación Es Totalmente Equivocada Y la razón Es muy Sencilla La Esplanada Del Templo Estaba Pavimentada Y por Tanto No se Podía Escribir Sobre Las Piedras Jesús Mueve Su Dedo Sobre Las Piedras Entonces Para Interpretar Correctamente Este Pasaje Debemos Atenernos A lo Que Dice El Texto No Lo Que Se Puede Intuir O Pensar Sobre Lo Que Jesús Haya Escrito El Evangelista Menciona Solamente El Hecho De Escribir Se Insiste Sobre El Dedo Que Se Mueve Sobre La Piedra Y Si Miramos En el Antiguo Testamento ¿Qué Quiere Decir Cuando Se Mueve Sobre Una Piedra El Dedo De Dios Vemos Vemos Que Es Cuando Escribe El Decálogo Sobre Tablas De Piedra Tienen La Ley Escrita Sobre Piedra Parecería Que Jesús Les Dice O La Ley Escrita Sobre El Corazón Pregúntate ¿Tienes Un Corazón De Piedra O Un Corazón Con Sentimientos Humanos Ya Los Profetas Jeremías Ezequiel Hablaron De Un Corazón De Piedra De La Gente Pero Un Día Dios Cambió El Corazón De Piedra Y Lo Convirtió En Un Corazón Verdaderamente Humano El Corazón Es Humano Cuando Se Asemeja Al Corazón De Dios Que Ama De Manera Incondicional Los Ollentes Se Fueron Retirando Uno A Uno Empezando Por Los Más Ancianos Hasta El Último Se Trata De Una Escena Muy Hermosa No Se Retiran Avergonzados Esta Interpretación Es Maliciosa Jesús Ha Cambiado El Corazón De Ellos Han Comenzado A Reflexionar Y Han Comprendido Lo Que Estaban Haciendo La Injusticia Que Estaban Haciendo Y Los Más Ancianos Fueron Los Primeros En Comprender Esto Y Se Alejaron En Silencio Jesús No Los Ha Querido Humillar Jesús Los Quiere Bien Incluso A Aquellos Que Le Trajeron A Esta Mujer Quieren Que Sean Feliz Y Con Esta Rabia Que Tienen En El Corazón Esta Justicia Vindicativa No son felices No son hijos de Dios No son hombres Jesús Les quiere ayudar Les quiere dar un corazón nuevo Un corazón Que ama como el corazón Del padre del cielo Y la mujer quedó sola con Jesús La mujer Estaba de pie Y Jesús Estaba Sentado Algunas traducciones dicen Entonces Jesús Se incorporó No Jesús siempre Permanece Sentado Está siempre Más abajo Observa A los pecadores Desde abajo Hacia arriba Como había hecho Con saqueo En Jericó Jesús Levantó La mirada Y miró A la mujer Con ternura Y le pregunta Mujer ¿Dónde están Tus acusadores? ¿Ninguno Te ha condenado? Es una conversación Sencilla Entre los dos Pocas palabras Jesús la llama Mujer Y Jesús Ha llamado Mujer A la madre A la A la samaritana A la magdalena Cuando le dice ¿Por qué lloras? Sin nombre Mujer Es un nombre Verdadero Hace referencia A la esposa Que es la humanidad Que finalmente Ha encontrado A su esposo Que la ama A pesar De todas Sus transgresiones Y le pregunta Sin nombrarlos ¿Dónde están Los que te acusan? Ninguno Te ha condenado La mujer Responde Ninguno Señor Y ahora viene La frase famosa Que revela La justicia De Dios Yo No te Condeno Vete Y no Cometas Más El mal Como mencionaba Antes En este episodio Se confrontan Las dos justicias La de los hombres Representada Por los escribas Y fariseos Y la de Dios Para los fariseos Hacer justicia Significa Condenar Castigar Hacer pagar Hacer doler Para reparar El mal Que ha sido hecho Pongamos atención Porque nosotros Hemos proyectado En Dios Este tipo De justicia Que es blasfemo Le hemos Hecho crear El infierno Para tirar allí A todos los Que habían pecado Y en la Biblia Ni siquiera Existe El término Infierno Y nosotros Le hemos aplicado A Dios Esta justicia Que es la nuestra Y nos agrada Y cuando Dios Se hizo ver Cuando nos Ha mostrado Su justicia Y si nosotros No reflexionamos Arriesgamos Comportarnos Como esos hombres Que buscaban La condenación De la mujer En Jesús En Jesús Y puede repercutir En los hijos Y en los hijos De los hijos Por tanto Dios odia Este pecado Recordemos Que en el discurso De la montaña Jesús presenta Una ética sexual Que va mucho más allá De la rabínica No sólo No sólo Condena Al adulterio Sino que llama Adulterio Al deseo Oculto Que está En el corazón Y que inicia El proceso Que luego Lleva A la traición Del amor Esponsal Con consecuencias Dramáticas En la vida De la gente Pero El pecador No se identifica Con el error Que comete No sólo El pecador Arrepentido Sino el pecador El perdón De Dios No es Un indulto O una Amnistía Concedida A quienes Tienen Excusas No A quien Pide perdón No El perdón De Dios Existe también Aunque tú No te hayas Arrepentido El perdón Quiere decir Que Dios Te quiere Recuperar Para la vida Nunca te castigará Dios odia El pecado Pero el pecador Es amado Incondicionalmente Por Dios Esta es La nueva justicia Y comprendemos También la razón Por la que No querían Que este texto Apareciera En los evangelios Porque obliga A convertirse A la justicia De Dios Y a renunciar A los criterios De nuestra justicia Y es por eso Que Jesús También nos dice A nosotros Que nos Comportemos Como el Padre del cielo No condenen No condenen Para no ser Condenados Entendamos bien No quiere decir No condenen Así Dios No los Condene a ustedes Porque eso Dios No lo hace nunca Pero si tú Pero si tú Adoptas el criterio De la condenación De los demás Luego La condena La debes Aplicar También contigo Mismo Y resulta Lógico Razonable Pero así Te haces mal Te repliegas Sobre tus errores Continúas bloqueado Sin ir adelante En tu vida La persona Que acepta La mirada De Jesús Sobre el pecador Toma conciencia Del mal hecho Lo condena Pero continúa Sintiéndose amado Continúa Siempre Viendo a Dios Que le sonríe Y es Esta sonrisa De Dios Que te quiere bien Que te recupera A la vida Este criterio Equivocado De juzgarse A sí mismo Y de juzgar A los demás Lleva a vivir Con remordimientos Que psicológicamente Nos hacen mal Nos hacen mucho mal Pero luego Existe otro peligro Como el mal Nos fastidia Nos molesta Podemos llegar A negarlo Y a sentirnos Justos Y por eso Condenar A los demás La persona Equilibrada Toma conciencia Que es propio De su naturaleza Humana Estar impregnado Del bien Y del mal Consciente Que está presente En él El trigo Y la cesaña Y no puede ser Y no puede ser De otra manera Porque esta es Nuestra condición Humana Y que Dios Ama Por tanto El error La fragilidad Deben tenerse Siempre en cuenta Pero también Teniendo siempre Presente Que el pecado No corresponde No corresponde A la totalidad De nuestra persona La persona Es amada Por Dios Porque somos hijos E hijas de Dios El pecado Es lo que nos ha hecho mal Es la invitación A no dejarnos Condicionar Por nuestros errores A no perder La alegría Porque no seamos Perfectos Y diría A los confesores Que digan A los que Reconocen Sus propios Errores Y se dirigen A un sacerdote Que le deben Decir una palabra De alegría Y esperanza El sacerdote Debe decir siempre No te reprima Deprimas No te desesperes Vuelve a tener fe En Dios Y a cambiar Caminar Con amor La vida Que aún Tienes delante Les deseo A todos Un buen domingo Y una buena semana